Oigan amigos, fíjense que muchas personas... Vete Tilly, Benji, Tilly, Benji, vámonos, vénganse, Benji, vámonos, Tilly. Muchas personas me echaron la culpa por lo que sucedió de Charly, yo no me considero que yo tenga la culpa, la verdad, pero bueno, pues si ustedes se desahogan con eso y creen que con eso ayudan a la situación, diciéndome que tienen la culpa, pues échenme la culpa, y bueno, pues algunos dijeron que debería haberlo separado, que debería haber hecho caso. Ay, miren, un insecto de estos hace mucho, no veo ya uno vivo por aquí en la ciudad, qué bonito, este, vénganse, vénganse Tilly, vámonos, viene el carro, vámonos, vámonos, vámonos. Este, bueno, yo no creo que yo tenga la culpa, pero bueno, les digo, si ustedes me quieren echar la culpa, pues échenme la culpa, la culpa la tienen los instintos de los perritos, no la tengo yo, en 10 años que tenemos rescatando perros, más de 10 años que tenemos rescatando perritos, nunca había sucedido nada de esto, ya había, ya había, ya había habido hembras en celos en este, en esta manada, y no había pasado nada. Pues sí, a veces los machos las hostigan un poquito, pero pues nunca había, nunca había pasado a mayores, incluso, no fue una pelea lo que hubo, o sea, ni Jade ni Charlie traen mordidas, simplemente, este, Charlie al, al tratarse de defender, él, él, como que a lo mejor él tiró una mordida, y el colmillo de Charlie se clavó en, en su propia encía, ¿verdad? O sea, no, no fue así como que hubo una pelea ni nada de eso, simplemente Jade, pues se desesperó de que este Charlie lo estuviera molestando, y pues lo sometió, ¿verdad? Y en la sometida, pues sucedieron esas cosas, pero no es mi culpa, amigos, son cosas distintas de perritos. Dicen muchos que me, me dijeron que, que lo separara y yo no lo separé a tiempo, y que, y que hay cosas así, y que, entonces, por eso yo tengo la culpa y cosas así, pero bueno, pues echenle la culpa más menso, ¿verdad? Como quien dice, y bueno, pues, te digo, si me quieren culpar y decirme que yo tengo la culpa, pues, pues está bien, ¿verdad, amigos? Pero los perritos así se comunican, o sea, son perritos, o sea, manejan por instintos, ¿verdad? Y tú no sabes cuándo los instintos de un perrito puedan brotar, por eso para mí es importante no traerme muchas razas grandes, amigos, porque puede suceder cualquier cosa, o sea, muchos me han dicho que por qué no me traigo perros, que se han dado cuenta que no rescató perros grandes, pues para empezar, el espacio que tenemos es un departamento chiquitito, ¿verdad? O sea, no podemos tener perros muy grandes, y luego, en segunda, este, cuando los perros grandes se recuperan, como en el caso de Jade, pues pueden sacar su carácter y pueden suceder accidentes. Eso es algo que está bien sabido, aparte Sergio, pues acuérdense que tiene que trabajar, y tiene que salir, y tiene que ir al baño, y tiene que comer, y cosas así, entonces los accidentes pueden suceder en estos momentos, yo no me dedico al 100% a cuidar a los perritos, ¿verdad? Entonces, no creo yo ser el culpable, pero muchos me culparon de la situación de Charlie y de Jade, pero no, no creo yo ser el culpable, la verdad. Se siente bien feo que te culpen después de que uno da todo por los perritos, y que sacrificas tu vida por rescatar perritos, y que muchas veces te dicen, llévatelo, 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 y todos ahora sí, llévatelo, 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 pero en el momento que pasa algo, es mi culpa, ¿verdad? Porque no los cuidaste bien, no los educaste bien, no los separaste como todos te dijimos, y cosas así, pero es difícil, amigos, hacerle caso a todos, y es difícil, la verdad, la verdad las redes sociales son bien difíciles, es difícil que te culpen por algo que no esté en tus manos, o sea, que no, es que, ah, es que debiste verlos separados, pues sí, amigos, pero yo tuve que ir al baño en ese momento, o sea, no puedo estar con los perritos 100%, si no me explico, y nunca uno se iba a imaginar que eso pasara, pero como Jade ya agarró mucha fuerza, ya está más sana, pues ahora sí se defiende, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar siempre, el doctor Luis siempre me lo ha dicho, que cuando los perros grandes se recuperan, o chiquitos, ¿verdad?, sacan su verdadero carácter, y es lo que sucedió en este caso, o sea, Jade está sacando su verdadero carácter, aparte de que Charly, este, es muy hostigoso, porque andaba, porque anda en celo Jade, y Jade todavía no está lista, y hasta estaba hostigándola, entonces así se comunican los perritos, amigos, no es que yo tenga la culpa, pues sí, si yo tengo la culpa de que los perritos se comuniquen, pues, pues, pues está difícil, la verdad, de a que me echan la culpa, pero bueno, este, quería comentar eso, yo me siento que no tengo la culpa, pero bueno, pues si ustedes se quieren desahogar conmigo de esa manera, pues desahóganse, no pasa nada, que al cabo, pues aquí estoy yo para, para absorber todas las culpas. ¡Gracias!